En el Evangelio de hoy, Jesús invita a quienes lo escuchan a discernir los signos de los tiempos, a interpretar los signos del tiempo presente, a juzgar lo que nos conviene ahora. Hoy celebramos a San Juan Pablo II. Y bueno, realmente sería un error de nuestra parte, ante este gran signo de nuestro tiempo, ante este hombre tan santo, no darnos cuenta la gran invitación que Jesús nos hace a ser santos. Iniciaba Juan Pablo II su pontificado diciendo, no tengan miedo de abrir de par en par las puertas a Cristo. Y fue lo que hizo durante toda su vida, con su incansable actividad, pero también con su testimonio de cruz, viviendo en el sufrimiento y aceptando su vocación hasta su último suspiro. Pidámosle pues al Señor la gracia de comprender este signo de los tiempos de la santidad en San Juan Pablo y en tantos santos extraordinarios de nuestro tiempo, para decidirnos a seguirlo con radicalidad y totalidad. Que Dios los bendiga.